Quiero cucar tu feliz, quiero cucar al salón, quiero cucar el feliz. Yo me ofrezco, yo me ofrezco, cuando ustedes quieran comprender algo, yo me ofrezco a que ustedes se nieguen conmigo. Yo me ofrezco a poderle alguna letra, porque en estos últimos tiempos el canto popular se olvidó del mensaje de los niños. Un hombre que habló mucho de la paz en el mundo murió en una tierra de una mujer que luchó tanto por los derechos humanos como lo hizo Huerta Menchú. Por los niños, las mujeres, y no hay un canto femenino, el niño puede hacerle un canto a la madre, y cantando a una madre se canta a la madre del mundo. Nosotros estamos en deuda con la canción humana, así que por ahí cuando quieran venir un día para acá a que charlemos, yo quisiera ser parte del movimiento de ese violín que yo sé que va a llegar muy lejos, porque descuelga no solamente el silencio del águila, sino también que allá abajo parece que conversara con el oculto bajo la tierra, que se sostiene los acordes. Por lo lado querido, la sangre del violín trepó el panino en tu cara, por eso me lloro con tu coca. ¡Gracias! ¡Gracias!